Hola que tal amigos, soy Tomás Benítez y bienvenidos una vez más aquí a mi canal de YouTube y hoy te voy a contar 3 errores que cometen a la hora de la presentación de la quinceñera y vamonos con el error numero 1 he visto algunas veces que quien presenta a la quinceñera es el chambelán de honor y no los papás y ese es un gravísimo error porque recuerda que quien presenta a la quinceñera ante la sociedad y sus amistades son los papás y antes de irme con el error numero 2, quiero recordarte que si te esta gustando este video no te salgas del canal sin antes darle click a la campanita y suscribirte porque recuerda que así YouTube te va a notificar cada vez que yo suba un nuevo video y regalame un like y además si te gusta pues compártelo con tus amigos así vamos a poder ayudar a muchas otras personas que como tu están planeando su fiesta de 15 años y no saben por donde empezar así es que vamonos con el error numero 2 y el error numero 2 es a la hora del vals muchas personas empiezan el vals con la corte de honor y no, el primer vals es con el papá es cuando baila el vals de la ultima muñeca o del ultimo juguete y después, ahora si, el papá es quien le entrega la quinceñera al chambelán de honor así es que espero que estés tomando nota para que no cometas estos errores y antes de irme con el error numero 3 recuerda que si tienes alguna pregunta me puedes contactar a mi numero de teléfono que es 713-885-8393 me daría muchísimo gusto poder diseñarte el vestido de tus sueños y además poder ayudarte a organizar esa fiesta tan especial que has esperado por muchos años pero si no necesitas mi servicio si necesitas solamente un consejo aquí te dejo mi numero de teléfono para que me puedas contactar sin ningun compromiso y ahora si, vamonos con el error numero 3 y el error numero 3 es que muchas veces hay padrinos de corona y los padrinos son los que quieren coronar a la quinceñera y no, no es asi quien corona a la quinceñera es la reina y recuerda que la reina de esa noche es la mamá y bueno vamonos con un ultimo pilon mamá recuerda que tu eres la reina de esa noche y obviamente nadie tiene que brillar mejor que la princesa que la quinceñera pero despues de la quinceñera tu debes de ser la mejor vestida asi es que te recomiendo que pongas mucha atencion a tu vestuario ya que todos los ojos van a estar puestos sobre ti sobre toda la familia y no te gustaria que venga cualquier otra persona y que te opaque en ese dia tan especial asi es que estos fueron tres consejos y el consejo de pilon que les traje hoy y no se te olvide que no te puedes salir de aqui de mi canal sin antes suscribirte y darle click a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos nos vemos en el proximo video soy Tomas Benitez y recuerda que para ese dia tan especial yo te hare brillar chau 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 chau